¡Gracias! 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 ¡Hava! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Comenta. ¿Ya lo vas a por el gozo? 8, 8, 8. ¡Vamos! 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 No, no, desde ahí... ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Por aquí, por detrás. 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 Por, 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 detrás. Tres. Tornera para. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vanda, vanda! ¡Venga, címido! ¡Venga, címido! ¡Ahí va! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Digaios, represiona! Tranquilo... ¡Jogas! ¡Aquí! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡No voy a tirar! ¡Vamos! ¡Vami! ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡Vamos, chiquillos, vamos! ¡Vamos, chiquillos, chiquillos, vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Dani! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, Jú! ¡Venga, vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jú! ¡Ale, atención! 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 ¡ ¡No se parece a la maría! ¡No se parece a la maría! ¡Bien! 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 ¿Lo vas a meter con todo? ¡Dale su puto! ¡No vas a meter todo, muchachos! ¡Bien! Déjalo, po, déjalo. Pásalo. Déjalo, los sedes marcado. ¡Dónde está su pie! ¡Bien! 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 ¿Está dormido con el frío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado, mi pata! ¡Que seguía brinda, coño! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A síga tuyo! ¡Gracias! Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Iniciativa! ¡Estamos gato! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!